Quiero que sepas que hay cambiado Que no pienso en vanidad, que no soñé el mismo Discúlpame si te dañé con mi egoísmo Pero solo quiero encontrar paz dentro de mí Pero solo quiero encontrar paz dentro de mí Si tú lo veas, quiero que tú lo sientas Que este sentimiento no es verdadero No mientas en vanidad, que no olviden por mí Que no me olviden por mí Que no lo veas, quiero que tú lo sientas Que este sentimiento no es verdadero No mientas en vanidad, que no olviden por mí A mi corazón es verdadero Dulce, princesa, mírame a los ojos y me descubre Si te he mentido, siente todo lo que tengo para ti Dime, dime, si tú lo puedes ver Solo quiero caminar y caminar en tu mano Siento el aire, te siento y pienso en ti Solo quiero caminar y caminar en tu mano Siento el tiempo que sigue dentro de mí Que no pienso en vanidad, que no soy el mismo Discúlpame si te dañé con mi egoísmo Pero solo quiero encontrarte dentro de mí Pero solo quiero encontrarte dentro de mí Dentro de mí Solo quiero caminar y caminar en tu mano Siento el aire, te siento y pienso en ti Solo quiero caminar y caminar en tu mano Siento el tiempo que sigue dentro de mí Solo quiero caminar y caminar en tu mano Siento el aire, te siento y pienso en ti Solo quiero caminar y caminar en tu mano Siento el aire, te siento en ti Solo quiero caminar y caminar en tu mano Siento el tiempo que sigue dentro de mí Siento el tiempo que sigue dentro de mí Y yo Solo quiero caminar en tu mano Siento el tiempo que sigue dentro de mí Y yo ¡Yo! ¡Gracias!